Buenos días niños. Hoy vamos a aprender la letra N. En nuestro cuaderno de lenguaje, en la parte del deber, vamos a comenzar a realizar nuestra ficha. Empezamos colocando el número de la ficha. Esta vez nos toca la número 14. Anotamos tema la letra N. Colocamos la letra N mayúscula y la N minúscula en imprenta. No nos olvidamos de colocar la línea recta con regla para separar el título. Vamos a empezar escribiendo dos palabras con N mayúscula. Sabemos que con N mayúscula se escriben los nombres de las personas. Tenemos en la primera palabra Noé. En la segunda palabra tenemos Nora. Entonces vamos a dibujar a Noé y Nora. Para la siguiente parte vamos a escribir dos palabras con la letra N en medio y al principio. La primera palabra es naranja. Dibujamos una naranja. La segunda palabra es mano. Dibujamos una mano. Puedes observar que la letra N en todas las palabras que escribimos está con color rojo. Cuando termines podrás pasar a la siguiente hoja donde comenzaremos a hacer nuestro silabario. Colocamos la línea para separar el título con regla. Para escribir el silabario escribimos una letra N bastante grande para que podamos verla muy bien. Y comenzamos a trabajar la N con las vocales. Muy bien. Ahora sí colocamos nuestras flechas. Vamos a anotar abajo las sílabas que hemos aprendido. La N con la A, Na. La N con la E, Ne. La N con la I, Ni. La N con la U, Nu. La N con la O, No. Esta vez las escribimos con mayúsculas. Y en la siguiente fila las escribiremos con minúsculas. Na, Ne, Ni, Nu, No. Excelente. Ahora que ya sabemos las sílabas, vamos a conocer las sílabas. Colocamos sílabas inversas en el título y los separamos con una línea. Para hacer las sílabas inversas, comenzamos con las vocales y las anotamos cada tres cuadritos. A, O, I, U, E. Después anotamos la letra N, bastante grande para poder verla y con color rojo. Anotamos las flechas y luego empezamos a anotar cómo suena. La A con la N, An. La O con la N, On. La I con la N, In. La U con la N, Un. La E con la N, En. Muy bien, y ahora anotamos las flechas. Abajo vamos a colocar lo que hemos aprendido. Con minúscula anotamos. An, En, In, On, Un. Muy bien, ahora con mayúscula an, En, In, On, Un. Excelente, ahora ya sabemos cómo suena la N antes y después de las vocales. Hasta luego.